Acá estamos un poquito como para promocionar el torneo barrial y zonal que realizamos todos los años Bueno, este con una particularidad que no se hace como es habitual en la fecha de diciembre, se hace en febrero Bueno, el 12 de febrero se realizaría el sorteo y arrancaría el 15 de febrero Bien, es barrial y zonal por un lado y libre por el otro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día, sí, en primer lugar tenemos el torneo libre que arranca en categoría 96, 97, 98, 99 y 2000 Año por año se puede buscar de cualquier localidad, de cualquier barrio, no hay ningún problema, es libre Y por otro lado tenemos lo que hace el torneo barrial y zonal que lo componen las categorías 2001-2002, 2003-2004 y 2005-2006 Bien, eso ya sí es por barrio, ¿no? Sí, eso es por barrio, en los reglamentos figuran los barrios, cómo se están constituidos cada uno de los barrios La cantidad de refuerzos que se pueden buscar, que son solamente dos Y esto es algo que se va a tratar de cumplir al máximo para evitar que se armen equipos fuertes y no respeten los barrios Claro, ¿de cuántos son los equipos de los chicos? Serían de 7 jugadores en todas las categorías, tanto en el libre como en el barrial Y con 4 suplentes, puede ser menos, también depende de la cantidad de chicos que puedan juntar en su barrio o en el libre Bien, más el técnico y el delegado Claro Bien, así que como decíamos, 12 de febrero es ya el cierre de la inscripción y el 15 estaría comenzando ¿Qué días se van a estar disputando los partidos? Bueno, los días tenemos en principio el viernes 15, luego sería lunes, miércoles y viernes, de la otra semana y lunes y miércoles Esas son las fechas más o menos que estimamos, por ahí debido al tiempo, algunas se pueden ir modificando, pero en principio serían esas Bien, y la duración va a depender según la cantidad de chicos, ¿no? de equipos Sí, sí, lo que tenemos más o menos programado sería un total de 6 noches, más o menos, para que vayan teniendo una idea Bien, ¿va a ver servicio de cantina? ¿Como todos los años? Sí, 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 como todos los años, ya en esa parte no nos metemos tanto, nosotros estamos más en la parte deportiva, así que... Pero sí, como todos los años Bien, cuéntenos el costo de la inscripción Bueno, el costo de la inscripción está a 2.30 por equipo, es algo que tratamos de no elevarlo mucho, para que se puedan inscribir varios equipos Bien, ¿y cuánto es la premiación? Y va a haber, la premiación va de primero a cuarto, se juega una sola copa y primero a cuarto Bien Con semifinales y finales Bien, así que todo apuntado, ya está todo organizado, hasta el 12 de febrero tiene tiempo la gente, ¿no? Claro, así es, hasta el 12 de febrero para confirmarnos el equipo Estaría bueno que ya, los que ya estén decididos, que van a participar, que nos vayan confirmando si tenemos más tiempo para organizarnos y una mejor organización con la redundancia Bien, así que bueno, pueden inscribirse en la Secretaría del Club al 421-156 o consultarlos a ustedes Marcos Martínez, tenemos el número de teléfono, 1550-9558 o Mati Osta, 1543-9989 A cualquiera de ustedes Sí, te agrego algo, en Secretaría del Club Atlético Argentino pueden retirar los reglamentos también y ahí están los números nuestros Buenísimo, bien chicos, apuntando ya todo lo que será el 12, bueno, la mejor de las suertes y gracias por venir Bueno, muchísimas gracias por el espacio Gracias